Noticias del Táchira que hemos visto ya, muchas han sumado desde distintos sectores o comunidades a prestar sus vehículos, ponerlos a la disposición para transportar a las personas que van a sus trabajos, que van a sus consultas médicas y otros quehaceres diarios de todos los ciudadanos para que el pueblo no se paralice. Y en este sentido creemos que en no menos de muchos días vamos a ver una respuesta por cuanto sabemos que esta situación interna del sindicato en su interior hay muchas opiniones encontradas inclusive hay muchas diferencias en sus miembros ayer lo pudimos acotar, lo pudimos ver no hay una unidad como bloque en este sentido y que estamos nosotros plenamente convencidos de que este paro en los próximos pueda ser derrotado primeramente porque el pueblo está dando una demostración de organización ha dado una muestra de serenidad, ha dado una muestra de altura cívica en el sentido de buscar vías alternas y demostrando que si no hay transporte la gente se moviliza por cualquier otro medio tenemos inclusive casi 10.000 mototaxistas que se han puesto a la disposición todas las líneas de taxi de los sindicatos bolivarianos y de otras que están por la vía independiente o que prácticamente trabajan de manera independiente puesto sus vehículos a disposición para transportar a las personas inclusive hay sectores, hemos conocido sectores que se han organizado personas que tienen un vehículo y han prestado sus vehículos para movilizar a otras personas inclusive desde instituciones y organismos del estado los vehículos oficiales se están poniendo a la disposición para que movilizar a los trabajadores y no paralizar al pueblo bueno, hemos visto que las calles están plenamente repletas de ciudadanos haciendo su quehacer diario en los comercios haciendo sus compras, visitando los hospitales, etc. es decir, no se ha paralizado el pueblo a pesar de que el sindicato patronal de transporte haya querido imponer una medida de paro el pueblo no así lo ha acatado y el pueblo sigue continuando con sus labores diarias de una manera muy tranquila, muy cívica, muy organizada y dando una demostración de altura de que están prácticamente plegados a seguir avanzando como lo ha puesto de manifiesto el gobierno nacional de seguir en este clima de paz, en este clima de tranquilidad y con estas demostraciones, bueno, lo ponemos en evidencia Noticias del Táchira